Me habló para otra índole, entonces bueno. Dice por acá Yeli Larios, a nosotros en el centro de California nos ha llovido mucho y nos ha ido muy mal. Ya sé, Yeli, en verdad, también, o sea, que haya lluvia, pero no en exceso, o sea, que tampoco la gente termine con una inundación. Ojalá que la lluvia de California se nos venga para acá, para que todo el norte, centro y sur del país, pues nos veamos beneficiados, ojalá. Talita dice, muchos patrocinadores buscan a los influencers que tienen más vistas que los de la tele. Llovió en Ciudad de México, Mitch, aquí en Querétaro hace muchísimo calor. Llovió, llovió bastante ayer y antier ha estado lloviendo aquí. Gracias a Dios, ojalá llegue lluvia por acá también. Oigan, y bueno, pues nos vamos a cambiar de tema y fíjense que, pues qué onda con Alicia Machado que anda pidiendo su colágeno a la mujer. ¿Por qué lo digo? Porque de repente subió una historia en donde sale ella muy guapa, está muy guapa Alicia Machado, hay que decirlo, y de repente un pelado así chacal se le pone aquí, pues no la Cristian Estrada. Vean nomás ahí están bien juntos los dos, muy guapa la Machado, muy guapa que se vean. Y mira, ándale el Cristian Estrada que le da un tremendo beso. Pero esto, alguien llegó a agarrar esas historias afortunadamente porque en Ipsofacto las borraron, las borraron, quitaron las historias de Instagram de Cristian Estrada, se las quitaron. Y entonces dijimos, ah, pues si no tienen nada que ocultar porque las borró Cristian de sus redes. Bueno, pues ahí está. Dicen que ahorita supuestamente podrían estar en un romance. No sabemos si Cristian no hace por llamar la atención también porque últimamente hemos visto que como que anda queriendo tener chamba y reflectores. Y a lo mejor es la manera en la que pues lo está teniendo, colgándose Alicia Machado, que es una mujer internacionalmente conocida. Y bueno, dicen que por acá hay tornados. ¿De dónde, Jovira Villa? ¿De dónde nos escribes? ¿Dónde están los tornados? Pero bueno. Entonces, a ver, ¿quién sabe qué está pasando ahí? Yo creo que sí, que sí han de estar. Y aparte la Machado, pues es calentón a mi comadre. Y Cristian, pues sí, será un mal papá, digan y manden, pero de que está bien sabroso y es un bombón. Está bien sabroso y es un bombón. O sea, eso no lo podemos negar. Y bueno, pues qué bueno que andan chocando sus carritos. Nomás espero que la Machado sepa que o tenga la seguridad de que si están teniendo algo, pues sea porque la quieren a ella y no para que se anden colgando de su forma, ¿no? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Mándele la biografía de Cristian Alicia al lado. No, hombre, la Alicia es bien inteligente, ¿eh? O sea, si Cristian por ahí le va a querer poner el cuerno, no lo creo. La Alicia es mucho más, este, viva, la verdad. Entonces, bueno, pues esa es la historia que salió este fin de semana. Dice por acá, ahorita, Matamoros, porque esas bonitas se meten cuando nadie, pues ese don nadie está muy bueno. Ay, no la culpo a la Machado, es un muñeco el que dice la entrada. Y luego dice por acá, Jovira Villa dice que en Atlanta está lloviendo mucho, híjole. Ay, Dios mío, pues ojalá ya frene un poquito y ya que se venga para acá esa lluvia, se lo pedimos a Dios. Talita, pues mientras Machado, nomás no lo quiera para el rato, ok, pero Mana, fijo no, Mana. Exactamente, fijo no. Que lo, pa'l ratito, pa'l viernes en la noche, sabroso el de Estrada, no podemos negarlo. Esmeralda Luz, Alicia le gusta los caramelitos, chicos malos, guapos, uy. Guadalupe Ponce Velasco, luego lloran y demandan. Pero yo les repito, no creo que la Machado vaya a caer en un juego amoroso con Cristian, ella perfecta. Ella es como me gusta, porque es como lo, ¿te acuerdan que antes era muy de que los hombres decían, yo nada más... Tengo esta chavita para echármela, yo creo que la Machado ya es igual, yo creo que tengo este chavito para echármelo, porque va bien chulo el chavito, quizá de cada uno.